Enamorada de verdad No hay tanto de escribir, no hay yo la forma de expresar Lo hermoso del amor que él a mí me da Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es en mi alado entre diez mil Y me confieso suya hasta el fin Me vestiré de blanco y le daré mi vida por completo a él Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada Enamorada, enamorada Y cada día quiero más Y cada día quiero más Quiero acercarme más y más Y así aferrarme de su amor hasta el final Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, eternamente enamorada de ti Enamorada de verdad, mis ojos brillan al pensar Y en su mirada tan profunda y sin igual Estoy enamorada, estoy enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada Eternamente enamorada Enamorada, cada día enamorada Enamorada, cada día enamorada Que hay de más asing Enamorada, cada día enamorada ¡Gracias! Si tanto te amó ¿Por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Te quiero decir que él vive Y junto con él resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada detenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él no pereció Él no pereció Él no pereció Si tanto te amó ¿Por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Y aunque murió Te quiero decir Que él vivir Él no pereció Y junto con él Resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada detenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Dejó la tumba vacía Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada detenerlo podía Él no pereció Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó Él no pereció Dejó la tumba vacía Resucitó Él se levantó Nada detenerlo podía Amén Señor perdona nuestras deudas Como perdonamos a los que nos deben Y si alguno nos ofende le perdonaremos Setenta veces siete Setenta veces siete Nos enseñaste a perdonar de todo corazón Y todo el que te crees recibirá el perdón Somos perdonados en el nombre de Jesús Mostró su amor, perdonó nuestros pecados Nada limita el alcance de su amor Pues por sus llanas fuimos jurados Perdonados en el nombre de Jesús Por su perdón somos del cielo herederos Solo nos deja aprender a perdonar Perdonados Él nos perdona primero Padre perdónales Solo tu perdón lo hace Les vine a restaurar Ecos confían en ti Padre perdónales Hay arrepentimiento Hay arrepentimiento Que eres justo al perdonarse Que lo harás así Perdonados en el nombre de Jesús Perdonados en el nombre de Jesús Mostró su amor, perdonó nuestros pecados Nada limita el alcance de su amor Pues por sus llanas fuimos jurados Perdonados en el nombre de Jesús Por su perdón somos del cielo herederos Solo nos deja aprender a perdonar Perdonados Oh, Él nos perdonó primero Perdonados en el nombre de Jesús Por Dios su amor perdonó nuestro pecado Toda la vida era el que hace de su amor Pues por su llaga fuimos curados Perdónados en el nombre de Jesús Por su perdón somos del cielo herederos Por Dios su amor perdonó nuestro pecado Por su perdón somos del cielo herederos Por su perdón perdonar, perdonados Él nos perdonó primero Perdónados en el nombre de Jesús Por Dios su amor perdonó nuestro pecado Toda la vida era el que hace de su amor Pues por su llaga fuimos curados Perdónados en el nombre de Jesús Por su perdón somos del cielo herederos Solo nos resta aprender a perdonar Perdónados en el nombre de Jesús Él nos perdonó primero Perdónados en el nombre de Jesús En la hora más triste te pensé Tras la noche obscura te añoré Más cuando te tuve Te abandoné Era mi ansiedad, preocupación Era un gran dolor en mi interior Pues el día más claro se oscureció Tenerte a ti es volver a sentir Tenerte a ti es volver a vivir Tenerte a ti es permitir Fluir tu amor en mi interior Tras la hora triste paz llegó Tras la noche obscura el sol brilló En el mismo instante que Jesús llegó La ansiedad te abría, la preocupación El dolor que sentía desapareció En el mismo instante que sentí su amor Tenerte a ti es volver a sentir Tenerte a ti es volver a vivir Tenerte a ti es permitir Fluir tu amor en mi interior Tenerte a ti Tenerte a ti es volver a sentir Tenerte a ti es volver a sentir Tenerte a ti es permitir Fluir tu amor en mi interior Tenerte a ti es volver a sentir Tenerte a ti es volver a vivir Tenerte a ti es volver a vivir Fluir tu amor en mi interior Fluir tu amor en mi interior He dejado atrás mi soledad Ya la abandoné Me uno contigo Juntos formaremos nuestro hogar Que con su calor Será nuestro abrigo Y es nuestro amor La cuna de los más hermosos sentimientos Que trae al alma una canción cada momento Nunca un adiós Y es nuestro amor Que volará hasta llegar al mismo cielo Y con orgullo Y con orgullo le dirá al Padre nuestro Ya desde hoy Es amor eterno Es amor eterno Nada es igual desde que estás Siempre es abril Siempre hay primavera Siempre hay primavera Y es tu gran amor y sencillez Lo que me provoca A que yo te quiera Y es nuestro amor La cuna de los más hermosos sentimientos Si trae al alma una canción cada momento Y nunca un adiós Y es nuestro amor Nuestro amor Que volará hasta llegar al mismo cielo Y con orgullo le dirá al Padre nuestro Ya desde hoy Es amor eterno Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tu luz es la que Estrella Desde que sale el sol Hasta que la luna La luna llena Nuestro amor Es nuestro amor Esto es tu amor Esto es tu amor El amor todo lo cree Lo sufre Lo soporta Esto es tu amor Nuestro amor Es el sentimiento más lindo Que creó nuestro Señor Esto es tu amor Nuestro amor Gracias al amor Siempre es primavera Esto es tu amor Nuestro amor Y lo que me provoca Que yo te quiera Esto es tu amor Nuestro amor Eso Ajá Y te dije que sin ti No puedo vivir Es nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Esto es amor Eterno Esto es amor Eterno Esto es amor Lo que por ti estoy sintiendo Esto es amor Eterno Tú eres Tu eres Mi compañero perfecto Para siempre Para siempre Esto es tu amor Nuestro amor Nuestro amor Quien trae al alma Una canción Cada momento Esto es tu amor Nuestro amor Por este amor tan bonito Te damos gracias a Dios Te damos gracias a Dios Te damos gracias a Dios Hey 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 Nuestro amor 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 Gracias por ver el video. 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 Te seguiré a donde me mires, a donde vayas y bello. Si vamos a lo alto, volemos, envuélveme en la nube de tu amor. No tenería las alturas, pues tu presencia encontraré. Me guiarás por lugares delicados y en las alas del amor. Música No temeré, cuando el día esté en sombras y haya oscuridad. Cuando la luna no aparezca y el día se pinte de gris. Música Seguro estaré. Te seguiré. A donde me guíe, a donde vayas iré yo. Si vamos a lo alto, volemos. Envuélveme en la nube de tu amor. No temeré. No temeré a las alturas, pues tu presencia encontraré. Me guiarás por lugares delicados. En las alas del amor. En las alas del amor. En las alas del amor. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, Porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la niegas con la lluvia de los cielos. Porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas La sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol. Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ve y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Y es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas Es la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ve y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando La luna, el sol, las estrellas y el universo Tan solo por su palabra fueron creadas Él le dio color al cielo, le dio las olas al mar Le donó y cantó a las aves y a las nubes enseñó a volar Y a ti y a mí nuestro el aliento para que fuera la vida Creó el amor, creó la paz y la sonrisa Extendiéndonos también su mano amiga Que se llama Jesús Y su amor es inmenso Resenció de la luz Publicando su reino Y si dejas que hoy comience a gobernar tu corazón Sentirás la paz que solo encontrarás con su perdón Que se llama Jesús Música Música Él le dio color al cielo, le dio las olas al mar Le donó y cantó a las aves y a las nubes enseñó a volar Y a ti y a mí nuestro el aliento para que fuera la vida Que fue el amor, creó la paz y la sonrisa Extendiéndonos también su mano amiga Él se llama Jesús Y su amor es inmenso Resenció de la luz Publicando su reino Jesús Jesús Sí Sí Música Música Y si dejas que hoy comience a gobernar tu corazón Sentirás la paz que solo encontrarás con su perdón Él se llama Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús Oh, dulce, eres tú mi rey, todo mi ser, anhela más de ti. Oh, dulce, eres tú mi rey, todo mi ser, anhela más de ti. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. Espíritu de Dios, renzace a mi interior, mi alma tiene sed de ti. Espíritu de Dios, renzace a mi interior, mi alma tiene sed de ti. Dulce, eres tú mi rey, todo mi ser, anhela más de ti. Anela más de ti, oh, dulce, eres tú mi rey. Todo mi ser, hoy anhela más de ti. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. Espíritu de Dios, renzace a mi interior, mi alma tiene sed de ti. Espíritu de Dios, renzace a mi interior, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Adm María, el inf Zacate Búlúul, renzace a mi interior, mi animácia a mi interior. Dec-luego, renzace a mi interior, mi interior, mi interior. Dec-luego, renzace a mi interior, mi interior... Favre contaba, de ti… Capitra Búlú. Sauci brama por las aguas, eso Hay muchas formas de ofrecerte ofrendas Y muchas más de ver tu bendición Pero la que quiero darte en este momento Es ofrenda que sale del corazón No quiero darte alguna que no me cueste Si no la has que el sacrificio he de ofrecer Recibe la señora y el labrito Permíteme que sea agradable entre tus pies Que abrirás las ventanas del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Mi pena llevaré a tu presencia Envuelta en aroma de piedad Sacrificio de justicia y de alabanza Adornarán tu trono de bondad Como la viuda que dio lo que tenía Así quiero entregarte mi corazón Lo ofrendes voluntaria Y lo presento ante tu altar Que de mis labios nace y la quiero cantar Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y abrirás la ventana del cielo Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada soy Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Que abrirás las ventanas de los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Bienaventurada el sol Cuando pienso que no puedo más Cuando siento que voy a desmayar Apareces tú Fortaleciendo mi ser interior En tu palabra soy más que vencedor Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, no Cuando pienso que no puedo más Cuando siento que voy a desmayar Apareces tú Fortaleciendo mi ser interior En tu palabra soy más que vencedor Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar Y aunque sople el viento Y venga la tempestad Yo sé que tú conmigo estarás Con mi Dios Porque tú eres mi fuerza Mi refugio hasta el final Eres mi confianza Eres mi seguridad Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, no, no Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar Mi vida está escondida detrás de ti Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar Mi vida está escondida detrás de ti Me puedan apartar Para que no sea yo Toma dominio en mí Yo siempre fracasé Ser sabía en mi opinión Me separo de ti Ahora quiero que seas tú Mi guía y mi control Ayúdame Ayúdame, Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Rompeme Dame forma tú Con tu mano de alfarero Y es que sola yo no puedo Guíame Espíritu de Dios Dame luz Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti No sé vivir Oh no No sé vivir Para que no sea yo Toma dominio en mí Yo siempre fracasé Ser sabía en mi opinión Me separo de ti Ahora quiero que seas tú Mi guía y mi control Ayúdame, Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Rompeme Dame forma tú Con tu mano de alfarero Y es que sola yo no puedo Guíame Espíritu de Dios Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti No sé vivir Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Dame forma con tu mano Para que nunca fracasé Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Toma dominio de mi Señor Quiero que seas mi guía y mi control Con tu mano de alfarero Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Cámbiame Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Y es que sola yo no puedo Cámbiame Con tu mano de alfarero Hey, 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 hey Cámbiame, rompeme, guíame De la forma que tú quieras Cámbiame, rompeme, guíame Yo sin ti no sé vivir Cámbiame, rompeme Con tu mano de alfarero Yo quiero que me cambies Con tu mano de alfarero Guíame con tu luz Con tu mano de alfarero Toma mi voluntad Y con tus manos Rompeme y hazme de nuevo Take my life in your hands Oh alfarero Oh si Alfarero Cámbiame